ya chiquillos vamos a hacer un terremoto un tutorial de terremotos vamos a echar los copitos de la 1 agua 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 no 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 después estamos granadina la granadina espere echamos granadina un poquito luego el pipeño corte luego echamos el pipeño y listo la bombilla falta y una bombilla para ahora lo revuelvo y ahora al seco que rico comenten suscríbanse y denle like bacán bye y y y ¡No!